Estaba pensando que nuevamente Veteranos marca un rumbo en esta actividad. Fue lógicamente la primera cancha en su tipo acá en Tostado, en el barrio, y hoy también haciendo un poco de historia, Nelson, como presidente, contarle a nuestra gente. Sí, la verdad que, bueno, buenos días, ¿cómo estás Miguel? Sí, estamos muy contentos porque la verdad que esta cancha, como muchos la conocen de acá de la ciudad de Tostado, ya va a cumplir 49 años. Este año en noviembre, y en estos últimos 10, 12 años ha crecido mucho y es algo muy importante para este barrio, para que está apostado en un barrio que por ahí, denominado en el olvido, por el tema que está atrás de la vía, y para nosotros es muy importante darle vida y poder forjar una institución con un fin social muy importante como es la formación, los valores, poder, contamos con la escuelita de fútbol también, que es muy importante, la contención de los chicos, de los niños, de las personas en general, ¿viste? Y bueno, y este, particularmente este evento, estamos muy contentos de poder recibir a nuestros hermanos paraguayos, devolverle un poco la atención de lo que ellos nos han brindado cuando fuimos en su oportunidad ya a visitarlos. Y bueno, llevar a cabo esto es importante para todos y hace a la finalidad también de esta institución. Bueno, bienvenido a la ciudad de Tostado, cuéntele de qué lugar de Paraguay viene y cómo es el vínculo con el Club Veteranos Unidos. Ok, saludo, señor Rosales, antes que todo, mi agradecimiento también y los saludo a los compañeros, el presidente, acá, el primo, el pariente, que por intermedio de él hemos realizado en su momento tres encuentros en Paraguay. Habíamos quedado convenidos que tendríamos que haber venido ya tres años atrás, primera vez acá en Tostado, pero se nos interpuso la pandemia, se nos retrasó un poco, pero lo bueno se hizo esperar, al final llegamos, estamos contentos, estamos disfrutando, estamos tratando de integrarnos y que prime sobre todo el deporte y más la amistad, el compañerismo, trajimos algunos socios un poco más jóvenes, o sea que tenemos semilla para el futuro y esperamos que eso transcienda, que no pare por acá, que quede sembrado una pequeña semilla y que ellos repitan su viaje a Paraguay y que nosotros también vengamos nuevamente en otros años a compartir con ustedes acá y el viaje no es solo por el deporte, sino es conocer la familia, conocer nuevos ambientes, un poco de cultura, es intercambiar tradiciones, escuchar la buena música que ustedes nos ofrecieron acá, eso es el espíritu que queremos que prime y que sobresalga al final sobre todas las cosas. ¿De qué lugar de Paraguay y cómo está conformado el contingente? ¿Cuántas personas han venido? Nosotros somos de Santa Rita, es una localidad del departamento del Alto Paraná, que hace frontera con Misiones Argentina y también con el Brasil. Nuestro grupo allá tenemos casi 40 socios, hoy estuvimos 23 viajeros que nos cargamos, nos pusimos las pilas y tratando de también retribuir la visita que ellos muy gentilmente efectuaron en su visita al Paraguay. Bueno Kelly, un momento especial, lo decía, lo hablaba con Nelson recién, ¿no? Y además, fundamentalmente esto de abrir la visión de integración latinoamericana también, porque imagino que esto plantea algunos desafíos a futuro. Hola, buen día Miguel, agradecerte a vos también que cubra este evento. Sí, nosotros hace ya alrededor de 12 años que estamos yendo permanentemente a jugar a Paraguay y hace dos o tres años que también visitamos Foz de Iguazú. Este encuentro habíamos pactado en el mes de mayo, en nuestra última visita de este año, compartir además de los hermanos históricos, que se llama el Club de César, mi primo, que cabe aclarar, sus señoras se llaman las histéricas, así se llaman las señoras, porque... La de Gama. ¿Eh? ¿Es así o no, César? Sí. Bueno, habíamos pactado en mayo, te decía, también la presencia de dos equipos de Foz de Iguazú, pero la casualidad que en aquel entonces, cuando hablamos, no contemplaron ellos que tienen las elecciones, hoy casualmente. Entonces, pospusieron su viaje para otra oportunidad que todavía no lo definimos. La verdad que sí, que como decís, el punto inicial, como para poder traer equipos así, a nosotros nos gusta mucho, a mí fundamentalmente me gusta que mis amigos de acá de Tostado, porque yo hace 35 años que estoy acá y ya me siento tostadense. Bueno, eso. Bueno, la emoción también gana su momento. Ojalá se puedan concretar estos sueños, ¿no? Pensar, por último, Nelson, como presidente de la institución, en un gran evento latinoamericano de veteranos acá en Tostado. Creo que no está muy lejos eso. No, la verdad que no. Si bien ya estamos charlando un poco en programar con Brasil y Paraguay, y por qué no algún otro país que también tenemos alguna vez hemos hablado con la gente de Paysandú, que es Uruguay, que también podrían llegar a venir en cualquier momento. Así que no estaría, sería, digamos, alcanzar alguna expectativa en cuanto al deporte que venimos soñándola desde ya hace varios años. Y bueno, también darle un poco de entidad a esta institución que estuvo muchos años, hace muchos años, que está, pero estuvo por ahí... Incivilizada. Claro, entonces por ahí es muy interesante poder hacer estos eventos. Estamos mejorando las instalaciones, como se ve. Estamos haciendo un nuevo salón social que, si Dios quiere, si no es para fines de este año, el año que viene, lo vamos a inaugurar y al cual le vamos a poner el nombre de Carlos Martínez, que fue muchos años presidente de esta institución y quien no está hoy para poder acompañarnos. Pero en homenaje a él también, el día que lo inauguremos, ese salón que se está construyendo va a llevar su nombre. Bueno, también hablamos de la gente que recién hablaba de Martínez acá en Nelson, de la gente que no está, pero que ha dejado su vida prácticamente en esto. Bueno, Colusi se nos ha ido hace poquitos días. También un homenaje para él. Sí, sí, Miguel. La verdad que con René fue una de las personas que iniciamos, uno de los pioneros de este viaje en el año, bueno, hace 14 años más o menos. Y él fue, fuimos ocho personas y él fue con su vehículo, con cuatro amigos de acá de la zona. Y la verdad que fue un viaje, como decir, no nos esperábamos porque muchos de mis amigos tostadenses no conocían Ciudad del Este. Y Ciudad del Este es un mundo aparte. Y era toda una odisea por el peligro de la triple frontera, por qué sé, nos animamos y ese fue el inicio y René fue uno de los pioneros. A él y a la familia, muchas gracias. No, simplemente, fíjate el día que tenemos. Seguramente él estará muy contento. Seguramente, seguramente. Así que también sí, mi cariño para la familia, por René Colusi también. Que lo llevamos siempre acá en el club presente. Y bueno, saludos a la familia.